You better promise Happy Birthday 21 Hold this Rap Misterios y locote Sansa 13 Mexican Gangsters Sureño Stil Bato tumbado, pañuelo a su lado Del sur soldado Loco y maleado soldado, bien mexicano, bato tumbado, pañuelo azulado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Llegó el sabadito, mi cambio está listo, mi snack y mi paño también planchadito, sureño guerrero, desde bien morrito, viví en la pandilla, riñas y conflictos, mi vida es así, loca y callejera, drogas, cotorreos, hasta que amanezca, las leyes nos miran pero no molestan, suena la escopeta para la chapeta, mi mente pirata, con rimas ataca, estilo cholero pa' toda la raza, son rimas pa'l mundo, oldies mexicanas, que alegran la raza, loco tamañaca, nos miran en raflas, brincando y al piso, pelones choleros, con jainas y vicios, las soldies rapeadas, sureño el estilo, súbele al sonido, que suene macizo, y sigo cantando bien firmes pa'l barrio, tirando las soldies pa'l cholo tumbado, loco y enfiestado, sigo cotorreando, sigo bien pelón, bien placoso y tumbado, sonando en las calles por todos estados, saludos de Efe, Monterrey, Guanatos, mi pueblo, querido Querétaro, Saico, Tijuana, Zacatecas, Toluca, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, también Guanajuato, Cancún, Yucatán, todos acoplados, saludo, respeto a los que faltaron, les dejo mis rimas, sureñas pa'l barrio. Bato tumbado, pañuelo a su lado, del sursoldado, loco y maleado, bien mexicano. Bato tumbado, pañuelo a su lado, del sursoldado, loco y maleado, bien mexicano. Camino con soldies, locotes, pelones, listos pa' accionar y armar un desorden, chavalas nos miran, no topan, le corren, saben que cargamos fileros, fogones, drogados, comblones, tequila y rebote, siempre decididos, haciendo desorden, pachucos y cholos, todos tumbadotes, cultura mexica, sureños, locotes, con toda mi clica parqueado en la esquina, tomando, atizando, planeando la riña, ya es hora de actuar, tendidos, pandilla, cuando regresemos, tomamos tequila, el sur es helado, de ahí somos soldados, califas, guanatos, todos acoplados, la gente no entiende nuestra vestimenta, las rolas viejitas suenan en las fiestas, bailando los homies, las jainas contentas, pelones tumbados, que misión avientan, así la vivimos entre puro juido, ya es madrugada, ya llegó el domingo, bien crudo que ando, traigan menudito, destapen la cagua y armen el churrito, salud carnalito, mejor traete el pisto, que ya van llegando los amanecidos, seguimos pisteando y no me despido, sigamos brindando y súbale al sonido, vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano, vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado.